Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual Alimentación Saludable y Sostenible, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros y esperamos este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan durante la sesión. En primera instancia, saludamos y le damos la más cordial bienvenida al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Por parte de la Secretaría de Salud, me permito dar la más cordial bienvenida a la maestra Zaira Alejandra Valderrama Álvarez, subdirectora de Políticas Intersectoriales en Salud. Y siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes de bienvenida por parte de nuestras autoridades y me permito ceder el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, por favor. Disculpe, coordinador, tiene el audio, no está activado, si puede. Ya lo activé. Listo, gracias. Gracias a ti. Gracias, Cintia. Bueno, es mi deber, en nombre de la Secretaría de Gobernación y de INAFED, instituto que está adscrito a la secretaría que he mencionado, decir que estamos realmente muy complacidos de lo que hemos podido difundir con el invaluable apoyo de la Secretaría de Salud a muchas personas que son funcionarias públicas en los municipios a lo largo de todo el territorio nacional en temas de salud que son muy importantes. Nos hemos ocupado de siniestros, siniestros viales, del problema y previsiones que hay que tomar con las enfermedades transmitidas por mosquitos, ciudades amigables con los adultos mayores, etcétera, etcétera. Bueno, este bloque lo comenzamos este año y me da mucho gusto ver que lo estamos concluyendo de manera muy, muy exitosa. El día de hoy, ya en el último mes del año, desarrollamos la séptima y última sesión de este conjunto de diálogos y el día de hoy, el tema, como lo saben quienes han tenido el acierto de ingresar, el tema es alimentación saludable y sostenible, pero muy específicamente en el tema de analizar las guías que para este propósito ha elaborado la Secretaría de Salud. ¿Y por qué, aunque todos los temas son muy importantes, este requiere de guías, de orientación para todos nosotros? Pues porque comer no consiste exclusivamente en llevarse alimentos o cosas casi diría a la boca y eso lo hace cualquiera, pero saber comer, la mayor parte de nosotros cuando menos en algunos momentos no lo sabemos hacer. Por eso necesitamos guías. Y si eso ocurre a nivel individual, imaginen ustedes a nivel colectivo, cuando hablas de millones de habitantes. El día de hoy, el presidente de la República, en la conferencia mañanera, señaló que hay dos campañas que atraen o deben atraer poderosamente la atención de la población mexicana, dos campañas preferentes. Y las dos tienen que ver con la Secretaría de Salud. Una es sobre una educación adecuada y sustentable, y el otro tema en la lucha contra las adicciones, que por cierto, en un rato, un poco más adelante, tendremos una plática sobre esa materia. Ahora, yo veía en el tema de la guía que nos dan, que entre otras cosas se busca, y eso lo podrá explicar con mucho mayor detalle y profesionalismo, la maestra Zaira Valderrama, a quien saludo con mucho afecto y agradecemos su cooperación, el tema de corregir los hábitos. Los hábitos terminan por ser para nosotros una segunda naturaleza. Nuestra manera de caminar, nuestra manera de saludar, el hábito cuando se consolida en nuestra vida, es muy difícil de modificar. Entonces, si comimos mal de pequeños y de jóvenes, la tendencia puede ser, no necesariamente es, puede ser que continuemos por esa ruta. Cuando digo no necesariamente, estoy abriendo la posibilidad al entendimiento, al raciocinio, a detenerse y a hacer conciencia y entonces sí, cuando se sienta o se detiene uno a reflexionar, entonces sí es posible modificar un hábito. Porque, vean ustedes, ¿cuál sería el principal problema de la nutrición en el mundo y en México? El primero es que haya recursos económicos para poder adquirir la comida o medios económicos, si es que se habla de autoconsumo. Es decir, déjenme que lo diga quizá muy simplificadamente, que haya con qué, que haya dinero, que no haya hambre en su forma más extrema. pero el problema es que cuando las personas vamos teniendo o van teniendo recursos, si los hábitos no son correctos, eso no significa que la persona se nutra mejor, porque es probable que teniendo recursos no gaste en lo que le hace bien, sino gaste en lo que le hace daño. necesitamos guía, necesitamos orientación, inclusive comer bien no es comer mucho. Yo recuerdo alguna vez, siendo yo muy joven, pues que una mamá vio al hijo de otra señora y le dijo ¡uh! está sanito, sanísimo el muchacho, porque estaba rete gordito. y como ustedes saben, eso no significa comer bien, hay algo que está extraviado. Entonces, doctora Valderrama, gracias por su colaboración y a través de usted, por favor, haga llegar también nuestra gratitud hasta donde usted pueda a las autoridades de la Secretaría de Salud y hágale saber que con mucho entusiasmo INAFED está colaborando en esta campaña. Por otro lado, quisiera, por un compromiso personal que tengo de destacar el papel de las mujeres en las diferentes materias, no quisiera dejar de mencionar algo antes de despedirme de ustedes y haberles robado un ratito a la exposición y a qué me refiero. La buena nutrición comienza en el embarazo. Comer bien ayudará a que el feto se desarrolle de manera saludable y garantizará que la madre llegue al parto en condiciones óptimas. Es una responsabilidad femenina de la mayor envergadura para la correcta formación del feto. Y todavía más, recién naciendo la criatura, pues la primera alimentación la dan las madres. es, claro, ya sabemos, la más recomendable es la lactancia materna, cuando menos es lo último que yo he escuchado. También las fórmulas debidamente aprobadas, pero cuando es la lactancia materna, otra vez aparece la mujer como un ingrediente indispensable. Es el eje, el principio de una buena nutrición. Bueno, disculpe, maestra Valderrama, haber robado un ratito, pero es mi modo de dar la bienvenida a las útiles aportaciones que ustedes nos van a hacer. por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFE. Y sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, me permito hacerle el uso de la voz a la maestra Zaira Alejandra Valderrama Álvarez, subdirectora de Políticas Intersectoriales de Salud, para que de inicio a esta sesión. Adelante, por favor. Listo, ya se encuentra habilitado. Gracias. Buenos días a todas y a todas. Muchas gracias otra vez por la invitación, pues nosotros encantados de poder participar con ustedes y que podamos seguir con este trabajo intersectorial. Agradecer a la doctora Adriana Stanford que pues haya sido parte importante de este trabajo tan importante con ustedes. Y bueno, queremos compartirles esta esta herramienta, ¿no? Como bien lo comentó el licenciado Ignacio, este, siempre hablamos de comer bien, ¿no? Siempre nos dicen coman bien y coman frutas y verduras y tomen agua, pero pues no sabemos realmente cuánto es lo que necesitamos y esta herramienta se hizo para eso. Ahorita vamos a ver un poquito de antecedentes para qué nos van a servir a nosotros como individuos, cómo nos van a servir a nosotros como al municipio, cómo podemos fortalecer cómo nuestras políticas públicas las podemos fortalecer. No nada más es un documento o una herramienta que nos va a servir y nos va a decir cómo comer mejor, sino este instrumento, estas guías también son parte importante para realizar o para fortalecer estas políticas públicas que tenemos desde a nivel local, desde a nivel municipal, desde a nivel estatal, desde a nivel federal. Entonces, es bien importante y gracias más bien por la oportunidad que nos están dando para que las demos a conocer estos foros, estos trabajos intersectorales son bien importantes porque muchas veces se queda el trabajo nada más lo conocen en casa, ¿no? Entonces, qué mejor que lo podamos hacer esta difusión. Voy a compartir la presentación para presentarles unos datos y presentarles un poco de antecedentes de las guías. Listo. Bueno, estas guías ya se actualizaron, van a decir, pues, cómo que son nuevas, ya se actualizaron. Todos los países, todos los países tienen sus guías de alimentación para poderles dar recomendaciones a la población y para que el personal de salud tenga, pues, como el nombre lo dice, una guía y puedan darle la recomendación. Porque no necesariamente cuando uno va a un centro de salud o a un hospital, no necesariamente hay un nutriólogo que es el experto en alimentación, sino muchas veces hasta es un mismo promotor de la salud o es un enfermero o es un médico quien da las recomendaciones de alimentación. Entonces, es bien importante que tengan esta herramienta. Entonces, en todos los países se contaba o cuentan con este instrumento. En México no lo teníamos, nada más nosotros contábamos con nuestra normatividad que es la norma 043 que es la norma para dar la orientación alimentaria y es de donde todos pues tomábamos esta información para poder dar esas recomendaciones. Pero eran muy generales y es donde espero que conozcan el plato del bien comer que lo hemos visto desde la escuela o lo hemos visto en los centros de salud o en los hospitales cómo está la imagen del plato que es donde nos dan esta guía y que nos dicen cuántas cantidades comer y cómo está dividido el plato. De ahí, de dónde sale esta imagen pues es de la norma 043. Entonces, en 2015 con la Academia Nacional de Medicina con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud es cuando por primera vez se tiene una guía de alimentación para la población mexicana porque luego muchas veces también tomábamos recomendaciones que de Estados Unidos que de Europa y pues como bien saben si en el mismo país somos muy diferentes las personas o la población del norte o hasta en el mismo estado tenemos diferente forma de alimentarnos diferentes costumbres diferentes hábitos pues siendo de diferentes países pues las recomendaciones van a ser van a ser diferentes entonces qué mejor que sea específicamente para la Fundación Mexicana entonces en 2015 tenemos estas estas guías para la población mexicana y además de alimentación también tienen recomendaciones de actividad física estamos hablando de actividad física no de deporte no de que vayas a un gimnasio de que vayas a correr vayas no estamos hablando de moverlos de actividad cuánta actividad necesita un niño cuánta actividad necesita un adulto estas recomendaciones tienen este documento y ahora se acaba de hacer esta actualización les estamos dando también para que sepan primicia de estas guías de este documento porque se iba a hacer ya el lanzamiento de este documento oficial con el Secretario de Salud en este año pues ya los tiempos nos alcanzaron con los compromisos que tiene el Secretario y el Subsecretario López-Gatell también entonces será el lanzamiento hasta bueno el año que entra enero febrero no va a tardar pero bueno tienen ustedes la primicia de este de este instrumento de esta herramienta y bueno que sepan que estas nuevas guías pues que son además de este instrumento que les estoy comentando es un conjunto de recursos que como les comentaba en cada país lo tienen y que ayuda a definir cómo debe ser una alimentación saludable para que las personas pues puedan seguir estas prácticas de alimentación y como les comentaba que sea de acuerdo a sus costumbres a su cultura y a sus recursos económicos en estas estas guías cómo están conformadas bueno establecen las recomendaciones para la alimentación saludable pero aquí en estas nuevas guías es algo bien importante que quiero que sepan que estamos considerando el impacto ambiental es bien importante ahorita que vean la imagen también se hizo una modificación al plato del bien comer que ese ya díjole creo que los niños lo conocen más que los adultos lo tienen bien identificado se ha hecho una modificación a esta imagen porque de acuerdo a toda la investigación científica que se ha realizado pues también se han hecho modificaciones en el consumo por ejemplo de proteína o de carne también ¿por qué? pues porque tiene un impacto en el medio ambiente entonces también estamos cuidando esta parte del medio ambiente ¿qué pretende con estas guías? ¿qué es lo que se pretende? pues que pretende influir en las decisiones saludables de la población y esto algo bien importante que fue lo que les comenté en un inicio que también que se armonicen los programas y políticas públicas es bien importante entonces vean no nada más es un tema de que nos va a decir cómo y cuánto comer ¿no? que sí va a impactar obviamente en la población en nuestra salud pero también en las políticas públicas en los programas que hagamos tanto a nivel federal estatal municipal y contribuir pues a los objetivos de desarrollo sostenible y las recomendaciones internacionales que ya sean desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana contribuyen a garantizar el derecho a la alimentación es lo bien importante que eso también les va a ayudar a ustedes en el municipio ¿no? que no nada más otra vez voy a ser muy reiterativa a que no lo vean como ay esto nada más nos va a servir para decirle a la gente que coman no sino también que nos va a ayudar a cómo garantizar ayudarles a garantizar el derecho a la alimentación a que sepamos cómo tener esta información ya no es híjole vamos a ver cómo qué mensajes hacer qué campañas también eso nos va a servir como municipio qué mensajes ya tenemos o qué qué les podemos decir a la población qué difusión hacer de mensajes saludables para la población hacer este llamado a la acción a las dietas y sistemas alimentarios sostenibles y saludables y también un tema muy importante tenemos este problema de sobrepeso y obesidad esta pandemia porque así lo tenemos desde hace más de seis años no creo que nos hemos enfocado mucho ahorita en estos últimos años al tema o la pandemia de COVID pero que también no se nos olvide y también por eso es un tema muy importante en nuestras políticas públicas que sigamos considerando que tengamos en nuestra agenda el tema de esta pandemia de obesidad entonces también para eso nos sirve esta guía y también además de esta pandemia de obesidad tenemos en algunos estados en algunos municipios todavía tenemos algunos problemas de desnutrición bueno estas guías como les comentaba es una herramienta práctica que sirve para dar esta orientación y educación nutricional que va dirigida no únicamente a la población sino también al personal de salud y no únicamente por ser un tema de alimentación va dirigido a nutriólogos como les comentaba va dirigido a cualquier personal de salud a enfermeros nutriólogos médicos auxiliares promotores de salud a todo el personal que esté en el tema de salud que estén brindando orientación o educación nutricional las dietas saludables y sostenibles que se promueven en estas guías del 2022 son patrones de consumo que promueven todas las dimensiones de la salud y bienestar en la persona y lo que les comentaba que van a tener este bajo impacto ambiental y algo muy muy importante siempre que nos hablan de comer saludable la gente lo relaciona con saludable y caro entonces esta herramienta nos va a servir para que sepa la gente que podemos comer saludable pero que también va a ser accesible y que va a ser no es caro entonces también es importante que conozcan esta herramienta y que también es como bien lo dice es para la población mexicana está apegada a todo el tema cultural y sea más aceptable para la población ¿cómo está conformada esta guía? esta guía está conformada por siete capítulos el primero está conformada por la introducción el segundo son los grupos de alimentos y las porciones a recomendar en los diferentes grupos de edad que lo que les comentaba que antes era nada más comer frutas y verduras pero a todos nos decían lo mismo o les decíamos lo mismo tanto a niños como adultos como adulto mayor pero aquí por grupo de edad es de acuerdo la porción entonces eso es algo la verdad muy relevante muy importante que podamos saber qué y cuánto recomendar a nuestro grupo de edad en el capítulo tres pueden encontrar las recomendaciones para la alimentación saludable y sostenible de la población mexicana aquí se presenta la importancia biológica social económica lo que les comentaba y ambiental de cada recomendación y también qué posibles barreras podemos poner para poner en práctica consejos prácticos para salir las recomendaciones y poder superar estas barreras que es lo que aquí hablamos de el tema económico que si es comer saludable es caro aquí vamos a ver que no también hay muchos ejemplos de alimentos y de siempre dándole esta recomendación de alimentos de temporada entonces podrán encontrar ahorita más adelante les voy a mostrar muy rápidamente el documento extenso pero también los documentos pequeños que se pueden ustedes que les podemos proporcionar después para que ustedes los puedan hacer la difusión de forma electrónica o impresa el capítulo 4 es acerca de la adaptación de las recomendaciones y aquí ya va por grupo de edad para niños y niñas de 6 meses a 2 años esto porque todo esto como les comenté se realizó en base a evidencia científica todo esto fue se hicieron grupos focales se estuvieron realizando varias investigaciones y también ¿por qué? porque se ha visto que hay muchos problemas en la introducción a los alimentos a los niños entonces para que sepan los encargados de la alimentación de los niños qué alimentos sí y qué no en qué momento ir haciendo esta introducción de alimentos sin que no tenga consecuencias a largo plazo capítulo 5 habla de la adaptación de las recomendaciones para niños y niñas de 2 a 4 años si se fijan como les comentaba las recomendaciones van a ser diferentes para cada grupo de edad el capítulo 6 habla de la adaptación de las recomendaciones aquí es para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia también es bien importante eso las recomendaciones en estos 3 últimos capítulos son la adaptación de las recomendaciones para la población en general a estos grupos específicos de población y el capítulo 7 la importancia de la dimensión sociocultural de la alimentación y la complejidad del acto de comer aquí se encuentra información de apoyo para tomar en cuenta en el marco de la consulta profesional este SIVA es muy específico para el personal de salud y este se acuerda que les comenté del plato de la imagen este ya es muy diferente este ahora se llama por la familia la salud y el medio ambiente antes nada más tenía tres divisiones ahora tiene estas cinco divisiones la primera es de frutas y verduras que pueden ver en su lado izquierdo de su pantalla que es de color verde y este son la mayoría son alimentos que conocen la mayoría de la población que es más se consumen la parte central está el agua se ve muy pequeña se están haciendo estas modificaciones este ya en la en el diseño antes no sé no teníamos el agua en la imagen ahora ya se incluyó que esté el agua dentro de de esta imagen está en el centro les digo está muy pequeño espero que se alcance a percibir el grupo dos es de granos y cereales el grupo tres es de leguminosas el grupo cuatro alimentos de origen animal si se fijan es el como el color rojito de acuerdo a las recomendaciones de científicas y toda la investigación que se ha se realizó en este tiempo esa es la cantidad que debe de ser de de proteína de origen o de productos de origen animal y hay uno más pequeñito que es el de el número cinco que es de aceites y grasas saludables y bueno aquí este en su forma natural que habla de sin sellos aquí también vamos a hablar mucho de el tema de etiquetado obviamente siempre haciendo referencia a nosotros a que se haga el consumo o preferencia al consumo de alimentos que sean este naturales que no sean ultraprocesados pues para que no tengan pues sellos y es como les comentaba fomentar el el consumo del agua simple la realización de la actividad física y también algo bien importante estamos haciendo esta recomendación esta de comer en familia o con amigos porque si sabemos digo es lo mejor más será aquí en la Ciudad de México que por la distancia los horarios todo comamos pues solos o en la oficina pero que se fomente que se pueda comer más acompañados con la familia y fomentar también la lactancia materna aún así aunque haya habido algún pequeño incremento en la lactancia materna en México exclusiva todavía sigue siendo insuficiente y pues es necesaria para que pues no tengamos a largo plazo estos problemas que tenemos ahora de sobrepeso obesidad de diabetes en la población y este durante estos todas estas son las las recomendaciones que mejor se las voy a a poner en el en el material que ya se desarrolló son las guías se realizaron diez recomendaciones generales como les comenté en el documento ya grande este está por grupo de edad están las recomendaciones por grupo de edad pero se hizo un material que es general para que lo podamos nosotros estar haciendo esta difusión y sea más fácil y más rápido para hacer estas recomendaciones está la población en general entonces son estas diez que también se hizo este un grupo vocal se hizo este este esta investigación durante esto este año se estuvo trabajando con el instituto nacional de salud pública y estuvieron a cargo de esta investigación entonces este toda esta esta información no crean que fue nada más y cual pues se nos ocurrió y vamos a hacer esto se hizo con un grupo de expertos este servidor estuvo estuvo participando y este se estuvo haciendo este análisis de la información y se se tuvo grupos focales tanto de personal de salud como de población en general entonces les voy a voy a quitar esta presentación y voy a compartir el el material para que lo conozcan aparte se ve más bonito que en la presentación este este es el 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 material donde vienen las las diez recomendaciones tiene el objetivo muy general para que son estas guías que ahí viene para informar guiar y alinear las políticas y programas relacionados con la alimentación en México este otra vez hago mucho énfasis en eso para que también ustedes vean que les va a ser de mucha utilidad en su municipio en las programas que ustedes vayan a implementar y que esta es una herramienta de mucha utilidad para ustedes para toda la carga que ahorita les comenté de sobrepeso obesidad toda la carga de mala nutrición ahí también está incluido desnutrición sobrepeso obesidad diabetes diabetes y este es el material que ustedes pueden utilizar que pueden hacer esta difusión que pueden hacer esta impresión que pueden imprimir y aquí está el plato que creo que se ve mejor que en la presentación y estos son los organismos que estuvieron participando en la actualización de estas guías y en con toda esta información hay organismos nacionales el instituto como les comenté de nacional de salud pública el aquí de promoción de la salud senaprece secretaria de economía el DIF también estuvieron participando organismos internacionales entonces para que vean por qué es un documento que ustedes también pueden utilizar para estos programas y políticas públicas es algo muy importante que ustedes pueden ya utilizar la academia también estuvo participando la organización civil que sabe que ha sido muy importante para muchos temas de políticas públicas por ejemplo cuando fue hizo el tema del impuesto al refresco organizaciones civiles como el poder del consumidor fuera muy importante en estos temas para impulsar todo esto entonces estos son los organismos que estuvieron participando y también lo que les comentaba que para qué en qué más se basaron estas guías en los principios de equidad de enfoque de género y de derechos y bueno con esto otra vez miren vean cómo se busca guiar el diseño de políticas y programas y acciones multisectoriales vean aquí por eso todos los organismos que estuvieron participando todo el trabajo intersectoral que se realizó estas son las recomendaciones que quería que vieran son las 10 recomendaciones que se trabajaron con la población que ya están aprobadas la primera habla referente a los primeros seis meses de vida los bebés necesitan solo pecho y después pecho junto a otros alimentos nutritivos y variados hasta por lo menos los dos años de edad es la manera más saludable y responsable con el medio ambiente de empezar a alimentarlos ustedes van a ver que a lo mejor están bueno a lo mejor están largas las recomendaciones no quedaron tan cortitas híjole no saben qué complicado fue cuando estuvimos trabajando con el comité de expertos estaban más más porque queríamos pues que en una sola recomendación pues que quedara todo este mensaje para este como son las 10 y son generales que quedara lo más claro y que quedara toda la información en una sola entonces cada una de las recomendaciones habla de un tema específico nada más entonces la primera habla de lactancia la segunda habla del consumo de comamos más verduras y frutas frescas en todas nuestras comidas elijamos las de temporada que era lo que les comentaba ¿por qué? porque son más económicas y cuando sea posible las de producción local ahí vean estamos también haciendo esta difusión de de la producción local entonces eso también al municipio estamos haciéndole esta 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 difusión de que no 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 consumamos de otro lado sino de la de la que consumamos producción local la tercera hablamos de la recomendación hacemos recomendación diaria de frijol de lentejas o habas preparadas como guisados sopas o verduras y esto ¿por qué? porque tiene proteínas fibras son prácticos económicos si se fijan estamos dando una recomendación y esta lo puede dar cualquier persona que lo puede lo pueden ustedes poner en lugares estratégicos en su municipio para que la gente lo pueda ver el número cuatro le dijimos cereales integrales granos y cubérculos como tortillas de maíz avena arroz integral para que cuando alguien le hablemos de pues come cereales integrales granos y cubérculos van a decir pues cuáles ahí abajito ya le estamos diciendo algunos ejemplos de cuáles y por qué pues porque tiene vitaminas fibra y dan energía entonces si se fijan por eso nos quedaron largas pero estamos dando toda la información en una sola en una sola recomendación la número cinco hablamos aquí del consumo de este productos de origen animal comamos menos carne no estamos diciendo que no se consuma la proteína pero sí que se disminuya que sea menos el consumo de carne de recién putidos y en su lugar consumamos frijoles lentejas huevo pollo pescado por nuestra salud y aquí estamos hablando del cuidado si se fijan que les comenté en un inicio que aquí estamos haciendo ya incluimos el tema del cuidado del medio ambiente ¿por qué? por nuestra salud y la del planeta elegíamos más alimentos de origen vegetal también estamos diciendo que no no lo estamos este eliminando no lo estamos haciendo restricción pero sí que se disminuya y que puede tener un equilibrio ¿no? un balance si lo consumes con frijoles con lentejas con huevo la número seis es habla de pues estamos aquí haciendo la la difusión ¿no? la recomendación del etiquetado que alimentos evitemos los alimentos ultraprocesados como embutidos papitas galletas pan dulce cereales de caja ya que tienes mucha grasa sal o azúcar y aquí hablamos de los sellos ya ven que hace poco ya empezaron a ver ustedes en los productos estos sellitos que tienen alto exceso de azúcar exceso de sodio exceso de de calorías y aquí al final estamos diciendo aquí estamos hablando de la recomendación de agua tomemos más agua natural a lo largo del día y con todas las comidas en lugar de bebidas azucaradas como ya saben con toda la evidencia científica que tenemos y todos los estudios que se han realizado la mayoría de la población toma más bebidas azucaradas más refrescos entonces por eso tenemos que hacer mucho énfasis y mucha difusión en el consumo de agua natural el azúcar en exceso es dañina por eso para nuestro cuerpo y los envases también contaminan el ámbito aquí también estamos haciendo varias recomendaciones en una sola sociedad la número ocho habla de el alcohol y consumo de alcohol evitarlo por el bienestar de nuestras familias y nuestra salud física y mental la nueve hagamos más actividad física como caminar correr o bailar si se fijan como les comenté en un inicio no estamos hablando de un deporte estamos hablando de movernos por eso estamos poniendo algunos ejemplos como caminar correr o bailar pasemos menos tiempo sentados o frente a la pantalla ya que como la mayoría ahora lo pasamos más en las pantallas en los teléfonos videojuegos u otras y la número 10 y la número 10 habla del tema de disfrutar nuestros alimentos en familia o con amigos cuando sea posible participemos todos en la planeación y preparación de las comidas y evitar el desperdicio de alimentos aquí también estamos tocando este tema del desperdicio de alimentos que es muy grande en nuestro país desafortunadamente y bueno este es el material aquí a ustedes abajo pueden ver las referencias que estuvieron participando como les comenté en un inicio todos los organismos que participaron en esta actualización entonces la verdad es que es un documento bien valioso y como siempre les digo lo más bonito que es gratis ya está la información este específicamente para nuestra población mexicana este pues no no tenemos más que y les voy a enseñar rapidísimo este documento que es el el documento extenso este no tiene diseño pero este ya es un documento extenso que ese ya lo pueden ustedes ver este a detalle que es el que ya les comenté que después se hará el lanzamiento en enero con el con el secretario de salud este mira que este ya es específicamente para los profesionales de salud son doscientas veintitantas doscientos veintisiete páginas y aquí si ya viene este ya más específico por los grupos de edad cuántas kilocalorías este cuántas actividades físicas por cada cada grupo de edad si se fijan viene ya más 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 a detalle toda la información cuántos micronutrientos cuántas vitaminas y vitaminas necesita cada grupo de edad información que ustedes puede ser muy relevante también para sus programas que quieran realizar o desarrollar en su municipio aquí viene por ejemplo los ejemplos que les comenté referente a los alimentos que no nada más vamos a hablar de come frutas y verduras y come carne pero cuánta entonces aquí estamos poniendo cuánta cantidad es la que se requiere entonces la verdad si ha sido un trabajo este muy bueno con todos los expertos con todos los organismos que participaron y este bueno ya estará aproximadamente este ustedes lo podrán este tener pero mientras nosotros si podremos compartirles el el que les enseñé de las 10 recomendaciones y este este policía se puede ya compartir se los podemos este hacer llegar por medio del del INAFED para que ustedes ya puedan ir revisándolo y si ustedes ya quieren ir este este utilizarlo para para en su municipio y pues miren también aquí en este en este en este documento en este policía habla de las cuáles son los beneficios porque estamos haciendo esta recomendación de la lactancia materna porque para qué no pues aquí en esta recomendación de por qué estamos diciendo que es importante la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de edad para qué o porque el beneficio es que la lactancia materna contribuye a la prevención de la mala nutrición infantil tanto por exceso como por déficit siguiendo esta recomendación fíjense se podría evitar y esto es bien importante y creo que a ustedes les va a servir mucho en su municipio en sus programas como tanto la política pública más de cinco mil setecientos muertes infantiles esto es lo que podría evitar cerca de mil setecientos muertes prematuras en mujeres con hijos cada año además ahorrarían cerca de doscientos mil millones de pesos anuales por atención en salud y pérdida de productividad en el país así como reducir la demanda de fórmulas infantiles y sus utensilios reducir el desperdicio y contribuir al cuidado del medio ambiente y el combate contra el cambio climático este documento creo que es muy valioso también para ustedes y con mucho gusto se los podremos hacer llegar vean aquí de cada recomendación que les presenté hace rato en el otro documento de las diez recomendaciones del lado derecho en la pantalla está el beneficio de por qué estamos dando esta recomendación y creo que va a ser de gran utilidad para ustedes este para cuál va a ser el beneficio aquí es el beneficio a nivel nacional pero pues obviamente el beneficio también ustedes lo pueden ver a nivel municipal entonces bueno creo que de mi parte sería todo y hasta estuve en tiempo muchísimas gracias agradecemos a la maestra Zaira Alejandra Valderrama Álvarez subdirectora de políticas intersectoriales en salud y los invitamos ahora a pasar a este espacio de preguntas comentarios los pueden realizar a través del chat y con todo gusto le vamos a dar lectura y ya tengo identificadas pues tres preguntas las dos primas por parte de Alfonso Núñez que dice así ante esta elevada inflación que se está presentando no solo nacional sino mundial ¿cómo apoyar u orientar a las familias de bajos recursos o de comunidades marginadas? sí eso es lo que les comentaba que creo que tenemos que acabar nosotros con este mito y con ese tabú de que una alimentación saludable es cara y que esta guía es una herramienta para eso muy rápido yo les comenté que hacemos la recomendación del consumo local que hacemos la recomendación de por ejemplo de alimentos de temporada ¿por qué? para que sean más económicos y que ahí vienen hasta ejemplos que podemos darles a la población para eso y creo que es un recurso muy importante para la población no únicamente de todos los niveles económicos y bueno mucho más para los de bajos recursos muchísimas gracias doctora y también nos están preguntando que como como docente cómo podrían obtener la información que usted compartió yo supongo que principalmente las las infografías que mostró ya al final por medio de ustedes las hacemos llegar muchísimas gracias y también estoy identificando dos preguntas vía facebook que dice así de guerrero ulua maría dice así ¿dónde podemos acceder al material y las digas? bueno ya ya lo comentó no sé si las guías estén en alguna plataforma de internet no las guías todavía no les comenté que le estaba estamos dando la primicia a ustedes que oficialmente no se ha hecho el lanzamiento y que estas guías este el lanzamiento lo va a hacer el subsecretario el doctor Hugo López-Gatell y el secretario de salud también este entonces hasta que no se haga oficial entonces ya se se comparten las guías ya será este se suben a las haremos a llegar por medio de ustedes pero también en la página de promoción de la salud de la secretaria de de promoción de la salud se suben la la los documentos para que los puedan descargar y bajar pero también por medio de ustedes se los hacemos llegar pero mientras nada más la infografía se puede este compartir perfecto muchísimas gracias y pues bueno creo que sí están llegando las preguntas referente pues a cuándo se van a publicar estas infografías pero pues ya nos los comentaron bueno en enero febrero es cuando se dará la enuncia oficial sí y son todas las preguntas que he identificado no sé si también tengan alguna otra pregunta comentario o usted este también maestra si tenga algún comentario final acerca de esta presentación que acaba de exponer este la verdad pues agradecida con ustedes con todos como siempre y en cuanto tengamos la fecha de lanzamiento oficial se los haremos llegar a la brevedad y mientras este material de las infografías se los hacemos llegar y pues muchas gracias no nada que agradecer más bien bueno agradecerle a usted por esta exposición por esta presentación y pues bueno y como ya lo comentó la maestra vamos a esperar a que salga pues la esta publicación oficialmente y al próximo año se inicia entonces para que estén atentos y que los usen bien importante porque que no quede aquí que no que llegue a nuestra población que lo utilicen para para el municipio que lo utilicen para sus programas y las políticas públicas porque de verdad es que van a ver el beneficio en la población van a ver el beneficio en económico no porque ustedes van a ver en el beneficio que viene en cada uno de los vienen los costos que se van a ahorrar haciendo estas tan sencillas no recomendaciones que vamos a hacer a la población entonces van a ver el beneficio que van a tener para el municipio entonces es un impacto a nivel individual y de la comunidad es un beneficio para todos entonces los invito a que las utilicen a que las compartan a que hagan esta discusión y a que a que las utilicen en todos los aspectos Muchísimas gracias y antes de despedirnos estoy identificando una última pregunta aprovechando que tenemos este tiempo que dice así son dos preguntas que nos acaban de llegar de Alfonso Nio dice si ante tan importante información ¿por qué no se coordinan con la Secretaría de Educación para su difusión? Sí, sí estamos coordinados con ellos de hecho como nosotros somos la parte también regulatoria y normativa esto tiene que se da también a los niños como les comenté el plato del bien comer creo que es más conocido por los niños que por los adultos y esto está hasta en la esta información que se actualiza ya ahora se actualiza también para todos los temas en educación y si estamos coordinados tanto para el tema creo que más adelante lo vamos a ver con ustedes la parte de certificación de las escuelas que lo hacemos también desde nuestra área su servidora está a cargo de hablamos de la certificación de entornos laborales saludables también nosotros hacemos la certificación de escuelas saludables entonces si estamos coordinados y todo este material se lo conoce no se va a dar a conocer con ellos muchísimas gracias y una pregunta por parte de Lila Posada vía Facebook que dice así ¿por qué no se retira por completo los productos de origen animal y se crea un ambiente que autorregenere la salud y la del territorio mexicano? ¿ver qué sabor lo rico y nutrido que es un plato con todas las legumbres cereales frutas verduras hongos etcétera no porque les comenté que para cada persona cada individuo es diferente la población no podemos hacer esto con toda la población retirar o eliminar aquí no estamos aquí no satanizamos ningún producto ningún alimento todos los alimentos son necesarios para la población para el individuo entonces lo que se hace es esta recomendación habrá quienes por caso específico que no debe de consumirla por alguna circunstancia pero eso no se puede recomendar a toda la población muchísimas gracias maestra hasta el momento son son todas las preguntas y comentarios que he identificado y pues no me queda nada más que agradecerle pues por estas recomendaciones por las respuestas tan atentas y esta presentación pues tan necesaria para la sociedad mexicana como lo comentó es muy necesario que se llegue a todos los puntos del país para este beneficio social y que pues también trae beneficios económicos para los gobiernos y pues bueno sin nada más que agregar y que agradecerle vamos a pasar a este cierre de esta sesión esperando que esta información les haya servido y que como lo comentó la maestra que utilicen esta información que es muy muy necesaria para la sociedad mexicana y pues agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo que nos han brindado el día de hoy y esperamos verles próximamente muchísimas gracias a la Secretaría de Salud y a la maestra Zaira Valderrama Álvarez Subdirectora de Políticas Intersectoriales de la Dirección General de Promoción de la Salud muchísimas gracias por su tiempo y esperamos verles hasta la próxima muchísimas gracias y bonito día Chau! Chau!